hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les voy a hacer el gran unboxing del spider-man noir de la película spider-man into the spider-verse y esta figura la he estado esperando por mucho tiempo la fui a buscar a diferentes tiendas y no la encontraba y finalmente la encontré en la aplicación de target la encontré estuvo ahora stock por mucho mucho tiempo y finalmente la pude conseguir es creo que uno de mis personajes favoritos de esa película y por supuesto viene acá con spider-man la figura se ve muy chévere viene en esta caja que ya saben que es eco friendly nada de plástico solo cartón y papel y ahí vemos al gran personaje spider-man noir y tiene buen arte esta caja yo sé que a mucha gente no le gusta que ya no pueden ver a la figura a mí me da un poco igual porque ustedes saben que yo abro las figuras entonces vamos a abrir este gran figurón que como les digo lo estuve esperando por mucho tiempo y ahí está sus licencias vamos a ver si me ha llegado la figura ahí están las grandes figuras entonces vamos a sacarlos de su prisión de papel y cartón y entonces acá tenemos al tremendo spider-man noir y se ve increíble en verdad se ve muy muy chévere viene con su tremendo ya que que yo creo que lo podemos sacar si es que queremos viene ahí con su tremendo gorro que está pegado a la cabeza por eso nos mandan otra cabeza y está bien detallada gran pintura ahí obviamente todo negro grandes detalles ahí en el esculpido del rostro ahí con esos ojos esos lentes está muy chévere pero lo que más me gusta de esta figura y que en verdad me ha sorprendido son las proporciones yo no sé por qué tenía la idea que la figura iba a estar bien delgadita o que iba a tener unas piernas bien delgaditas y un cuerpo más ancho pero no de proporciones está perfecta en verdad me gusta mucho y no sé si para posar el ya que va a fastidiar un poco obviamente en un mundo perfecto vendría con un jacket de telita pero bueno y eso es para los mafex para los shfi wards en verdad ahora que veo esta gran figura me arrepiento de no haber comprado el hawk toys que por mucho tiempo lo vi está en buen precio y lo dejé pasar pero bueno yo creo que estoy muy contento con esta gran figura y como les digo también está bien detallada la figura no sé si pueden ver acá el detalle de la correa el holster de la pistola acá hay un detalle en esta parte del traje acá del antebrazo que obviamente esto viene lo que hacer el ya que acá el court y ese mismo detalle lo podemos apreciar acá también por la parte de los hombros hay como unos patrones ahí y en verdad no tiene mucho relieve textura yo creo que se ve muy muy chévere acá la parte del cuello como si tuviera ahí un suéter una chompa como decimos nosotros y obviamente el detalle del rostro que está muy muy chévere acá por atrás también podemos ver detalles en lo que es el jacket el raincoat como le queríamos llamar está muy muy chévere esta figura una vez más tengo que decir que las proporciones son lo que más me gusta y entonces vamos a medir este figurón que está en sus seis pulgadas y media seis pulgadas y media esta figura y si no sabían nicolas cage es el que hace la voz en inglés en la película spider-man into the spider verse entonces vamos a mover esta figura a ver qué tal están estas articulaciones ahí las piernas muy bien y creo que la podemos doblar acá en los costados si queremos sí muy bien y están están suavecitas las articulaciones sí muy buen trabajo han hecho a ver acá también guau acá el pecho se mueve para adelante para atrás y la cintura guau y la correa también como se la podemos acomodar la podemos mover y podemos ver más detalle guau a esa cabeza también para aquí para allá para posarlo como queramos qué gran figura entonces deje de mostrarles pues los accesorios que vienen con esta gran figura como les digo viene acá una cabeza extra que quisieron mandar una sin el gorro yo creo que si tenían el accesorio del gorro si va a salir muy fácil y yo creo que sí está bien que lo hayan hecho así para que no se pierda y todo eso y ahí está la gran figura también está bien detallada hay bien sus tremendos ojasos unos gargos ahí unos lentes para ver en la oscuridad serán muy muy chévere viene con su tremenda pistola este es el primer spiderman que he visto que usa pistola gran detalle y por supuesto acá tenemos al spider ham spider peak como le dicen también muy cómico este personaje en la película me gustó mucho y prácticamente también es un accesorio y vamos a ver si se mueve esa cabeza o no si si se mueve la cabeza del spider ham tenía miedo que no se vaya a mover porque lo demás no se mueve muy muy chévere entonces ahora vamos a cambiarle de cabeza a ver qué tal se ve con la otra cabeza y acá se ve chévere también así le hemos puesto su pistola ahí en su estuche en su holster ahí es como que creo que entra mucho y prácticamente la está escondiendo pero la figura se ve chévere si también hay para posarla obviamente lo mejor se va a ver cuando tenga su tremendo gorrito y su pistola en mano pero así también si ahí la podemos posar de varias maneras yo creo que también se ve cool se ve varaz así pero no nosotros la vamos a posar con su pistola en la mano y con su tremendo gorrito entonces hagamos eso y una vez más acá tenemos a spider man noir con su gorrito y le hemos puesto su pistola en la mano se ve súper súper cool así en verdad se ve un varaz es un gran diseño de personaje en verdad me gusta mucho espero que lo volvamos a ver en la nueva película que va a salir de spider man into the spider verse 2 porque es un gran personaje y esta figura también está increíble y la podemos posar de varias maneras muy contento con esta figura en verdad la recomiendo mucho entonces acá tenemos a spider man noir y lo tenemos al lado de otros personajes de otros universos otras franquicias otras marcas a la mano derecha lo tenemos al lado de black noir del show de boys figura de neka y a la mano izquierda lo tenemos al lado del único el gran el increíble súper detective el más inteligente como le dicen y es nada más y nada menos que batman la versión de la serie animada en las aventuras continúan y esta figura es de mcfarland toys y dc direct como podemos apreciar esta figura de batman es la más bajita de estas tres con seis pulgadas mientras que black noir está en sus casi siete pulgadas y aunque no lo crean aparte del traje negro estas figuras también tienen en común vamos a decir los nombres porque la versión del personaje de the boys se llama black noir y este es spider man noir y obviamente spider man noir y esa palabra viene de film noir y muchas de esas películas son películas de detectives y acá tenemos a batman que como ya les he dicho es considerado el detective más inteligente o es considerado también un detective y eso me parecía un detalle interesante y entonces ahora tenemos spider man noir al lado de otras versiones de spider man a la mano derecha lo tenemos al lado de esta figura que habría hace unos días hace unas semanas y que me ha encantado es el spider man japonés de la versión del show japonés que en verdad nunca he visto he visto algunos trailers pero esta figura me ha encantado y a la mano izquierda lo tenemos al lado de la versión del spider man de tom holland super famoso por las películas de spider man y obviamente la última que salió casi el año pasado por estos tiempos spider man no way home está ahí con su traje integrado su traje nuevo y también es una figura que me gusta mucho y esta figura de spider man de tom holland también es la más chiquita del grupo está en sus cinco pulgadas y media mientras que el spider man japonés está en sus seis pulgadas y entonces acá tenemos al spider man noir al lado también de spider ham y me han encantado estas figuras obviamente la principal es el spider man noir y está súper súper chévere bien detallada gran esculpido pero sobre todo me ha encantado las proporciones de este cuerpo yo pensaba que estar más delgadito pero no están perfectos y es también un gran diseño de este personaje no viene con muchos accesorios yo creo que con lo que viene es suficiente su pistola su cabeza con su gorro su cabeza sin gorro y obviamente su tremendo jacket que es lo que le da esa personalidad y como he mencionado yo creo que si lo podemos sacar pero tienes que hacerlo con mucho cuidado yo decidí no hacerlo no mostrarlo en este video no sé si es que lo voy a hacer pero yo creo que si se puede y entonces esta figura si la recomiendo al 100% si eres fan de spider man del multiverso de spider man de las películas de spider man necesitas esta figura en tu colección entonces bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima